Se viene el duelo entre equipos verdes por la fecha 4 de Liga de Play, posible alineación y convocados. Hola, sean bienvenidos a esta Deport Cali News. Bueno gente, empezamos con la noticia dice, Vibrante, clásico de verdes nacional recibe el Deportio Cali en Liga. Los verdulagas buscarán su tercer triunfo en el campeonato frente al duro equipo de los azucareros. El técnico nacional recibe este sábado desde las 5 y 30 pm de la tarde deportivo Cali, por la cuarta fecha de Liga de Play del 21 semestre 2. Luego en Ceratol y Mi Santa Fe, el conjunto verdulagas y el equipo azucarero en un duelo de equipos y crecimiento de sus ideas de juego. El técnico Alejandro Restrepo confía en que en sus dirigidos puedan seguir ofreciendo un plan de juego en el que les permita cosechar un nuevo triunfo en condición de local. Estamos ocupados en darle herramientas al equipo, físicas y mentales, para hacer una excelente presentación. Nuestra idea de juego será la misma contra el Deportio Cali, propositivos con el balón y posicionamiento en el campo rival. Por su parte, Harlan Barrera es el apuntado para llevar el talento frente al ataque de verdulagas. Este es un grupo que aprendió los errores cometidos en el pasado. Sabemos que lo que hay que hacer, lo que no, y con el compromiso se las cosas bien. De luchar en cada parte y conseguir los resultados que vencemos, seguimos en la misma armonía, en la misma concentración en los entrenamientos, preparándonos para enfrentar a un grande como el Deportivo Cali. Además, aprendimos de errores a ninguno le gusta que hagan la actitud de tener que ser desde el inicio del partido. Buscamos irnos por delante del marcador para controlar el juego y eso es lo que estamos buscando. Cali es un equipo muy bueno, muy buen medio campo. Con jugadores de jerarquía, cuenta como buenas sociedades, sin un gran potencial, nosotros debemos sostener la pelota, ganar los deros ahí y no darnos espacios porque son muy peligrosos. Finalmente, el técnico Restrepo reseñó que tenemos la oportunidad de tener grandes jugadores con la gran reconozca como el pluscolomiano y hemos venido entrenando en diferentes alternativas de juego. Datos entre Atletico Nacional y Deportivo Cali. Por la liga colombiana, Atletico Nacional y Deportivo Cali se han enfrentado en 262 oportunidades, de las cuales lidera su calero con 103 triunfos frente a 90 de los verdulagas y 69 empates. En cuanto a goles anotados nacionales, obtuvo 359 goles y recibió 395. Atletico Nacional solo ganó uno de sus últimos 7 partidos frente al Deportivo Cali en primera división, 4 empates, 2 derrotas, lleva 4 encuentros y en vez de lo como local, 3 empates y 1 derrota. Atletico Nacional lleva 11 partidos en victorio cuando como local en primera división, 9 victoria y 2 empates. Deportivo Cali solo ganó uno de sus últimos 18 partidos como instante ante Atletico Nacional en primera división, 6 empates y 11 derrotas, pero al mismo tiempo lleva 4 sin caídas, 1 victoria y 3. Atletico Nacional es el segundo equipo que más pasa ha intentado, 1.391 detrás de los Neymichos con 1.483 y el que tiene mayor porcentaje de aciertos, 85.8. En la actualidad de la Liga Pérez de Mayor, 2021 semestre. Deportivo Cali ha dispuesto de 24 tiros de esquina en las 3 fechas de la actualidad de la Liga semestre de 2021, siendo hasta aquí el equipo que más tiros de esquina tuvo. En el otro extremo fue en Vigado que sumó solo 3 tiros de esquina. Posible alineación de Atletico Nacional, Alderir Quintana, Jonathan Marulanda, Jason Perea, Manuel Olivera, Danovis, Vanguero, Brian Robbins, Eosian Gómez, Harlan Barrera, Andrés Andrade, Gerson Candelo y Jefferson Duque. Sería pues, dice que, DT Alejandro Restrepo, Horata 30 PM, Estadio Atletico Girardo, Árbitro, Edison Arias, de Santander Bar, Fernando Acuña, Casonare, Televisa, WinSport Mas y WinSport Online. Estos son los convocados del Deportivo Cali, Guillermo Amores, Humberto Acevedo, Hernán Menosi, Jorge Masil, Andrés Balanta, Ken Velasco, Darwin Andrade, Carlos Raúl, Andrés Colorado, Johan Valencia, Michael Ortega, Juan David González, Jason Tolosa, Bastón Rodríguez, Ángelo Rodríguez, Johan Vásquez, Tuva Mina y Jaron Preciado. Estos son los convocados para enfrentar al Atlético Nacional en el Atletico Girardo. Y pues bueno gente, ya para terminar con estas noticias, decirles que, también no, aquí una imagen de Teófilo, ya es nuevo jugador del Deportivo Cali y va a vestir la camiseta número 29. Ojalá tenga muchos éxitos y pueda ser por bastantes partidos una dupla con nuestro otro refuerzo, Harold Preciado. O sea, va a ser un ataque del sueño para el Deportivo Cali. Todos el mundo está esperando que Teófilo sea jugador del Deportivo Cali. Pronto lo veremos debutar con el Deportivo Cali. Lo va a dejar al Preciado, Juan Amar, que hay muchos goles entre los dos. Ya veremos qué es lo que sea a lo largo del campeonato. Y ahora sí, vamos a llegar al final de las noticias. No olvides de, como siempre, like, comentar, suscribirse y suscribirse a todos mis redes sociales acá abajito en la parte de abajo en la descripción de este video. No olvides de, como siempre, darle a la campanita para que YouTube te notifique cuando estés subiendo un video nuevo como el que estoy subiendo. No olvides de suscribirte, así me ayudarían a llegar a los 600 sus antes de que se termine el mes de agosto. Yo me despido por el día de hoy y nos contaremos en una nueva ocasión. Adiós.